Una familia Una palabra I will never be the same I am lost without you I am calling out your name But in time we will be waiting Mi vida Fue un carnaval contigo Tus ojos, tus besos De todo me olvido Ya ese amor está perdido Mi vida Fue un carnaval contigo Tus ojos, tus besos De todo me olvido Ya ese amor está perdido Una palabra Que mi corazón me dice que la matas Si ya no hay amor entre tú y yo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Una palabra De mi corazón te dice, que la matas Ya no hay amor entre tú y yo Hay que dolor Hay que dolor ¡Ay, qué dolor, dolor, dolor! ¡Ay, qué dolor, 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 dolor! ¡Ay, qué dolor, 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 dolor! ¡Ay, qué dolor, 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 dolor! ¡Ay, qué dolor, 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 dolor! ¡Ay, qué dolor, 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 dolor! ¡Ay, qué dolor, 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 dolor!